Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino Y el sillón de Bernardino, mi indecencia, lo ha ocupado por banquero Y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodillas Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mi soft shop Que en el arte de esconder, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO Esas offshore eran mías, y supo mis cosas un diario europeo Y figure en mil offshore, que me van a hablar de offshore Muchas veces con mi viejo, vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo Pero siempre en lo privado, y como teo, yo he ganado por mañeto y porque yo Que estuve procesado, me vi sin las esposas, al mando del Estado Y ahora, que del blanqueo es hoy la hora, no me quiten mis offshore Que la pude convencer hasta grita Carrió Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore Ahí está entonces, Leo Capitano, Grupo Escolazo Mañana, nueve y media de la noche, en Empleados de Comercio Muy bien, muchas gracias a Leo Capitano, al trío Escolazo Con la música y el tango en la ciudad de Rosario Una versión bastante particular, por lo que vimos ahí Por lo que escuchamos también de este tango tan tradicional de la República Argentina Gracias por ver el video